Hola a todos, después que postee el otro día una foto de este increíble libro de el Making of the Stanley Kubrick 2001, me preguntaron por las páginas que traía adentro, la verdad que es un libro bien particular, creo que uno de los más extraños que me he comprado, como pueden ver es un monolito, literalmente, después que sacas la cubierta se transforma en un monolito exactamente igual que la película, puedes ver el grosor ahí de las páginas y de la buena elaboración que hicieron con este increíble tomo, miren y si se fijan bien pueden ver que está grabado con cuatro insignias circulares, dicen que fueron como diseños que se hicieron para el Nive Discovery por nuestros astronautas, pero quedan espectaculares. Bueno el libro, voy a hacer un quick review, el libro aparte es obviamente Taschen, increíble edición y está dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos en los cuales se va viendo cada detalle, cada storyboard, cada día que es lo que hizo Kubrick, es como una especie de diario de vida, de la producción de la película, entonces tienes por cada capítulo una introducción donde hay texto y tienes mini infografías de las fotos que van en este capítulo, por ejemplo que este es el Journey Beyond the Stars, abre una primera imagen con Kubrick obviamente y con imágenes de los astronautas, Discovery y la famosa cápsula con detalles de los tableros, el diseño industrial es espectacular en la película, cada detalle fue supervisado por gente de la NASA, etc, así es que si es que se ve en la película es porque fue pensado por alguien de una forma muy particular. Esto es que yo cuando vi la película pensé que eran naves pero realmente son bombas atómicas y en la película que está basada en el libro ese hecho de que la Tierra estaba rodeada por bombas atómicas estaba más claro. Artur C. Clarke obviamente, el creador de la historia del Sentinela. Me voy adelantando, me gustaría mostrarles la manera en que se fue diseñando el libro porque tienen páginas completas pero también tienen páginas que se despliegan de esta manera. Casi un mantel, medio pliego es casi de impresión con unas fotos espectaculares de los dos protagonistas principales de 2001. Y esta forma de exponerlas, las páginas se va a repetir más adelante. Aquí tenemos nuestro protagonista, el que llega a la luna después del segmento de los simios. Detalles de las maquetas, lo cual están espectaculares. Ahora, para ir avanzando hay mucha información, yo tengo marcadas algunas páginas. Por ejemplo, esta que está súper interesante, que muestra como los diseños preliminares, obviamente de las escenas muy icónicas que es la estación espacial y la nave espacial Pan Am. Aquí ya se empezaba a dilucidar la forma de esa nave. Storyboards, pinturas espectaculares. Segundo capítulo habla más de la parte intelectual, de cómo se hizo la preproducción. Antes del monolito había pensado que fueron unas pirámides que volaban, para hacerlo bien abstracto. Diseños del Discovery a Saturno. El icónico ojo de Hull. Y aquí ya vamos acercándonos más a lo que es la película en sí misma, porque este es el diseño final que se usó en la película. Este es el Pan American. Se muestran planos, diseños, etc. Aquí por ejemplo ven uno de los preliminares de la esfera de Discovery. Hay una página increíble que se las quiero mostrar en un rato. Donde comienza el segmento de los sets. Los sets también fueron hechos con mucha dedicación y cuidado. Por ejemplo pueden ver el segmento de la estación espacial. El curvo, parte de donde estaban las cápsulas estacionadas en el Discovery. El segmento del Docking Bay del Discovery. Y esto que es el escenario donde los astronautas vivían en la estación espacial. Perdón, en el Discovery. En el Discovery. Donde está esa famosa escena donde el astronauta trota en forma circular. ¿Ven? Increíble ingeniería. Rotaba y muchas veces la cámara quedaba pegada a los bordes para seguir. O muchas veces quedaba detenida, etc. Era una increíble imagen. Por ejemplo esto es una fotografía con la luz de forma centrífuga. Bueno y el libro detalla de forma muy particular ángulos, detalles, planos. A su vez también va contando un poco de la historia. Esta es una página espectacular. Este ya es casi como al final. Cuando Bowman, interpretado por Tulea, comienza a apagar a Hal. Entonces estaba ahí y Hal lo deja fuera del espacio. Y él entra a través de la cápsula a la nave. Y con una secuencia de los fotogramas. Storyboards espectaculares de la época. Creo que estos storyboards ya deben estar guardados en los archivos de Kubrick. Hay una muestra itinerante de la colección de Kubrick y sus películas. Que estaba en varias partes. Nunca ha llegado a Chile. Solamente he visto lo que han posteado en internet. Pero debe ser espectacular verla. El escenario final con el monolito frente a Bowman ya de viejo. Los modelos finales de la nave. El corte espectacular de las naves. Se ve que esta película obviamente marcó un antes y un después de la manera que se hace esa ficción. Los escenarios que se usaron para el inicio de la humanidad en el primer segmento. Los primitivos. Y aquí vemos al famoso Stuart Freeborn. Que además de generar toda esta tecnología en relación al make-up, al maquillaje. Lo aplicó luego en Star Wars con obviamente Yoda. Que casi dicen que se lo tomó a su propio rostro. La escena donde el hueso se cambia a la nave espacial. Que es la edición más claro, más copiada quizá y parodiada de la historia del cine. Modelos de las naves espaciales. Y aquí podemos ver también como Stanley se paseaba en el set buscando ángulos. Momentos para poder hacerlo más como un documental. Porque la película tiene esa cualidad. Cada detalle, por ejemplo aquí dice que estos pilotos usaban unas insignias de Aeroflot. Y aquí realmente dice que Kubrick y Clark estaban conscientes de que Rusia iba a asumir. Y iba a mantener la presencia en el espacio, en la carrera espacial en el momento. Entonces pensaron que Aeroflot iba a ser parte del espacio. Afiches. Y esta es una de las más clásicas. Voy a cerrar este review con este. Usado en afiches, usado en los VHS, usado en las cubiertas de los DVD de promoción. Es la imagen más icónica de la nave Pan Am saliendo de la estación espacial. Y con un planeta que no muestra generalmente ni un continente en general. Solamente una porción. Pero la pintura hecha por Macaul es clásica. Y este estilo de pintura se usó mucho en la carrera espacial para diseñar e imaginar cómo sería la veía en el espacio. Así que con esta escena me despido. Si hay alguna otra que les haya gustado y que quieran verla avísenme y les saco fotos y se la subo. Así que muchas gracias muchachos. 2001 con ustedes. El monolito hecho libro. Adiós. Decасть al cubierta en la carrera prueba de la puidita para seleccionar los vistas. Jesucristo. El primer transcurio se veía la parte de la victoria joven de la venta.